LGG6 a toda pantalla Bienvenidos a más un Cocina Pop con Ayn The Machine Musca Biotronica Hoy os vamos a preparar un salmorejo Y para eso hemos invitado a la chica Vamos a pelar los tomates Y un grande pesito de ajo para 5 tomates Vamos Hola gente Vamos a minar el móvil Para los sacos Soy un saco Está ahí todo río Como si no hubiera un mañano Ya le vamos a meter a la batidora Una amiguita de aceite como para adornar la quena El guayo El guayo El guayo